Hoy pongo a prueba a mi cuñada. Vamos a elegir una paja de venir al lugar ideal donde tiene todos los colores y todos los tallos. ¿Viste? ¿Viste? No, te tenés que ganar el lunar, güey. A ver. Oscuro esto. Tienes que hacer un pedón físico de tanto con el sí. Pero el sí es negro, porque el nene es el básico. Pero sí, negro. Esta. A ver, me gustan los colores. Bien. Hay una de estas dos que yo empeduzaría. Esta. Muy bien. Yo soy re básica, voy al negro. Vamos con los colores claritos. A ver, ¿te gustas? Sí o sí. Y esta que vi recién. Me encantó. Bien. Dos pasteles. ¿Qué dicen? ¿Cuál elegiría yo? Porque esta me doy cuenta que es la que te gusta a vos. ¿Cuál elegiría yo? Esta. No. ¿Ninguna de las dos? Ay, no. Esta. Pero bueno, igual la lila también está linda. De estas dos, la que más me gusta es la lila. Y mirá lo que es la verde. Lo que pasa es que yo tengo todo muy básico. Entonces uso más blanco y negro. Pero esta como para cambiar un poco. Todas estas puffers vienen del S al XL. Todo esto es de Suriel. Espera, dame una última chance. Ok. Te elijo. Entre estas tres camperas, ¿cuál sería vos? Y le pego sí o sí. Si le pegás entonces, te la regalo. Pero que la le quería yo. Sí, obvio. Así la puedo usar yo también. Muy fácil. Es muy fácil. La negra. Totalmente. ¿Vieron que son igual estos dos colores? Las camperas de cuero vienen del S hasta el XXL. Y también hay camperas de cuero en tallas especiales. Pero lo pueden ver en el video que hice anteriormente acá en Suriel. ¡Gracias!